Invitamos a Celeste de Bonis Pedimos ahora que se acerque el señor Daniel Soto Dora Belona de Chirico Invitamos al doctor Reynaldo Moretti Continuamos con Elda Koflanovic Solicitamos ahora a la señora Emilia Ángela Pardillo Corresponde ahora al señor Ezequiel Diego Milanovsky Continuamos invitando a los escritores a subir al escenario Flavia Romina Dovale También a Flavio José Dovale Flor Marina González Continuamos invitando ahora a Gabriel Gómez Fiore Continuamos Es el torno a ella Gloria González Graciela Barabani Muchas gracias Muy bien Tenemos aquí presente niños Niños que escriben Y eso es realmente valioso El grupo Los Querubines Milagro Clara Sergio Manconi Santiago Nasti y Martín Ávarez Continuamos invitando a Edé Aricó Decimos que corresponde ahora a la señora Inés Araujo Y ahora tenemos el gusto El placer Que nos acompañe La segunda La segunda La segunda